Y lo que nosotros pedimos acá en el barrio es que por lo menos un poquito nos respeten, por lo menos para dormir, porque hay mucha gente que ya están trabajando nuevamente y que piden por lo menos, no estamos ajenos que ellos se diviertan, pero por lo menos que hagan a su manera, por lo menos que se vayan a otro lado. Pero ellos están enfrente de nosotros ahí, no nos dejan dormir, son las 4, las 5, las 6 de la mañana ya ellos ahí farreando, la música alta, muchas veces traen hasta otras personas, verdad, que están ahí siempre y pedimos solamente para que nos respeten un poquito, no porque seamos un barrio pobre, verdad, que quieran aprovecharse así, que no nos quieren respetar. Que nosotros les respetamos siempre a ellos, cualquier cosa, y siempre les respetamos, y eso es lo que nosotros pedimos también, que nos respeten un poquito más y que dejen por lo menos, o si farrean, verdad, que por lo menos hagan más silenciosamente, verdad, o otro lado, porque tienen suficiente espacio de ellos. Tienen un quincho, tienen allá otro salón también donde pueden ir, y yo no sé si el señor comandante sabe, verdad, de lo que hacen sus oficiales y sus marinos, porque creo que son más oficiales los que están haciendo semejante barullo. Y hacen fiestas allí. Hacen fiestas, sí, casi día de por medio son, y los viernes, por ejemplo, sábado, ellos amanecen todo, y hay muchos que son trabajadores que igual trabajan, feriado, no importan los días feriados, tienen que trabajar también. Y eso nomás es lo que nosotros les pedimos. Residuos que se tiran. Sí, también, tiran todos sus latitas de cerveza, botella, tiran todo esto. Yo le mandé, inclusive era video a la chica oficial. ¿Ya hablaron con ellos, por lo menos para manifestar? Intentamos hablar, pero el comandante nunca está. Intentamos muchas veces, ya nos fuimos a hablar, queríamos hablar con el comandante, pero nos dijeron que no está. ¿De qué hora estamos hablando que empieza el barullo? Y empiezan a medianoche. A partir de las 12 empiezan. Y amanecen, sí, amanecen. Sí o sí, con gritos, saltando, aplaudiendo, bailando, de todo. Y son fuertes. Sí, detrás de nosotros están. Y ya no se puede más, ya, sinceramente no se puede más. Si no era tanto, ahora no íbamos a quejarnos, pero ya exageran ya, legalmente. ¡Gracias!